El 20% del aforo total del Estadio Nacional quedó autorizado para recibir a los hinchas de la selección peruana luego de casi dos años. Serán alrededor de 9.000 fanáticos los que alentarán a la bicolor y los que tendrán que cumplir con los siguientes requisitos. El fundamental es haber recibido dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 y poder acreditar. Las cuatro tribunas del estadio recibirán a hinchas y abrirán sus puertas desde las 4 de la tarde. Si usted irá al partido, lea las indicaciones de su entrada, pues le recomendarán un horario de ingreso. Solo mayores de 18 años podrán entrar. En la puerta deberá mostrar su DNI en físico, su entrada y la constancia digital de vacunación. Llegue temprano, pues deberá pasar un triaje en el estadio y la verificación de su vacunación. Deberá usar doble mascarilla y una de ellas tendrá que ser KN95. Debe respetar el distanciamiento y solo podrá sentarse en las butacas habilitadas que están separadas cada dos asientos. Al terminar el partido, siguen los protocolos, pues tras el pitazo final, los hinchas de Oriente y Occidente saldrán inmediatamente y 30 minutos después, los de Norte y Sur, para evitar aglomeraciones.